Para todo este público lindo y para todos ustedes aquí en cabina Oigan Marvin, este tema no podía faltar en el repertorio de los profesionales Esto está totalmente prohibido como quien dice un delito No tocar este tema conocido por la multitud Queremos hablar a la gente de Los Ángeles que están ahí con nosotros compartiendo La gente de Houston, Texas, están con nosotros ahí conectados también Bueno, aquí están señores, ¿quién o no conoce este tema? Y qué mejor que hacerlo delante del cabecilla de los profesionales de Honduras, caramba El señor Juan Oviedo, dice Natalio Natalio ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!